La música sigue corriendo, te miro en la cara y te veo sonriendo Nos están viendo, me gusta todo lo que estamos haciendo Quiero que esta noche pase lento, así nos vamos yendo La música sigue corriendo, te miro en la cara y te veo sonriendo Fly me to the moon, let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars Oye, si levantas tantito tu piel, es que voy a quitar mi corazón, es que lo estás pisando Gracias ¿Qué? ¡Gracias!